No sé por qué lo he cambiado Si no uso nada Ah, porque Iba a utilizar Parte del primero en el segundo Vale, vale Iba a utilizar Parte del primero en el segundo Pero se supone que ya está Bueno Mucho cuidado Que aún me muero, eh Más me vale que no me vuelva a tocar De hecho, creo que me muero Me muero Uy Es que aquí es mejor Finral Que Maltos, ¿no? No sé Qué divertido es este equipo, eh La verdad es que es De los equipos más tochos Que pueda haber en un videojuego Es como, vale Pero no puedo hacer frente a las mecánicas del boss rival Que no las haga Que no las haga Y ya está Si no las hace No puede hacer nada Vale, aquí viene el problema Esto debería ser Una batalla de Metapods Espectacular Tío, me está bogeando muchísimo el cerebro La... Voy a bajar la música Porque me está bogeando mucho Escuchar Escuchar la música de combate vale Pero escuchar la música de combate Mientras escucho también La puñetera banda sonora De la... De la base Me buguea el cerebro Lo prometo Soy incapaz No puedo Qué ritmo azul El de la base Ahora viene la ulti La ulti Que no me... No me toca Cuidado Cuidado que sí que me ha tocado un poco, eh Barrerita Vamos allá ¿Vas a hacer ocho horas al final? No lo sé La verdad La verdad es que no lo sé Una vez aquí No debería tener Ningún problema Voy a ponerlo muy entre comillas Porque no me fío de mí mismo Y tampoco Tampoco estoy viendo esto como un paseo, eh No, esto no me ha pegado nada Bien Menudo capón Perfecto Barrerote Pues sí, exacto Si me llego a morir Pongo otro healer Y punto Y aquí Y que Noel se aburra de por vida Y ya está Porque charlota aquí viene muy bien Para bajar defensas y tal Pero claro Si me muero No me sirve de nada Para bajar defensas Para meterle al incapacitar ¡Barrerita, Noel! ¡Ah! Tiene la barrera ahora Perfecto Buen capón Vale Pues está perfecto Pues bien Pues está bien Eh Es que al final Joder Volvemos a lo de siempre, ¿no? Es decir Vale, es un juego muy divertido Lo que tú quieras Es más cómodo No jugar, ¿no? O sea Este tipo de farmeos Es un poquito más cómodo Eh Jugar aquí, ¿no? Un poquito más cómodo ¿Cuál es el equipo que hay que usar con Raya? Ahora os lo enseño Pero la verdad es que el equipo de Siren lo hace bastante más rápido Pero claro Yo es que no tengo la opción de usar a Raya porque no lo tengo Pero el resumen de... Ojo, cuidado Me voy a morir, ¿eh? No me puedo morir aquí No me hagas eso Vale, aguanta Vale, vale, vale Vale, escuditos Escuditos He estado... He estado... He estado temiendo... He estado teniendo miedo, ¿eh? He temido He temido Esa... 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 Esa Noel estaba pidiendo ya tierra Arriba las vidas, amigo ¡Ole! Vale Pues bueno es saber que nos lo podemos pasar en auto Os pongo por aquí también el... El try que me ha pasado el colega de Siren Que es un muy buen try, la verdad Para que negarlo Os lo pongo por aquí por pantalla Para que lo veáis Eh... Dadme un segundito Dadme un segundito Dadme un segundito Aquí está Pantalla Voy a tener que ampliarlo Dadme un segundo Ahí está Perfecto Y vaya Para que lo veáis El resumen es que Eh... En la fase 1 Haces el típico one shot de Raya Que es como se hace el boss Tengo entendido, ¿no? Se hace exactamente igual Puede ser Se hace de la misma forma No sé si se hacía de otra forma No, se hacía con Mimosa Se hacía con Mimosa En lugar de con... Con Charlo Y la fase de abajo Es... Es simple y llanamente Pues... Poder Literal A destruir, ¿no? Pero bueno Aquí lo vais a ver El primer try La verdad es que es un... O sea La primera fase La verdad es que es un cachondeo Literalmente Raya Pues es un auténtico MVP Ojalá tenerlo algún día Raya es la verieri de este juego, ¿no? Es que como parece ser que para bosses Va a ser un... Va a ser un must Tener a este personaje Va a ser un must Ya sabéis que Raya Pega más En función de los bufos que tiene Así que, pues bueno Es sencillo de entender No hay mucho más que decir Vamos a ver si mira la hostia que se lleva, ¿eh? Mira la hostia que se lleva el Raya Pam, para, pa, pam, pam ¡Pim! Seguimos bufando Seguimos bufando Le bajamos la defensa al rival Le metemos el ostión Y... Ostión ¡Pum! Ahí está Como el Capón, ¿eh? Como mola Raya, tío Yo espero sacarlo pronto, ¿eh? Yo espero sacarlo pronto Porque es un pedazo de monstruo el bicho Y ahora viene la fase 2 Que no tiene mucha complicación Porque es un poco más, entre comillas, de estaleo Pero... El resumen es que vamos con dos healers No es la Charmy de verano, ¿eh? Es la Charmy azul Que esto hay mucha gente que dirá ¡Venga, lleva de Charmy! Mira, sin Charmy de verano Y aquí ya ves Barrerita Y la Barrerita, evidentemente, se la pones En lugar de a Noel Se la pones a Julius Para que le esté metiendo todo el rato El... El counter-attack Evidentemente Y ahí viene el ataque ¡Pum! Counter-attack Ostión Y a partir de aquí Pues lo obvio Pegarle lo máximo posible Y ya está Es que viene muy bien El combo de... El combo de Noel y Julius Para la segunda fase Es muy, pero que muy bueno Estar metiendo constantemente Esos ataques con Julius Bueno, constantemente Evidentemente muchas veces No vas a poder Porque le estás bajando la movilidad O porque Simple y llanamente Te han quitado el escudo Cuando llega Cuando llega el turno Pero ya veis que funciona como Dios Es que Julius está roto Julius es un pedazo de monstruo Que se puede decir, la verdad Que se puede decir Julius es de las cosas más Desbalanceadas de este juego Con demasiada diferencia Evidentemente Ahí viene el ataque flojito del boss Que se agradece también Algún respiro Algún descanso Pero vaya, que sencillito Que sencillito, sencillito A ver si A ver si consigo a Liss, tío A ver si consigo a Liss Ojalá pronto Pero bueno Yo he tirado un pity más En un banner más Y no me ha salido Ya veremos si cuando venga Blackasta Me lo puedo sacar Estaría bastante bien Eso a Raya Me habéis entendido Me habéis entendido No hablo de Liss Hablo de Raya Ya veremos si cuando venga El Blackasta Viene con ese maravilloso banner De 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 elección Y Y puedo sacarme A A Raya Ahí Porque Porque lo otro que me falta Es Beto Y no creo que esté En el banner de elección La verdad Que grande Al final del vídeo Tienes los X del primer tiempo Te lo agradezco Mira Vamos a revisarlos Ahí ya veis que se puede pasar Vamos a verlo PIN RALFUL SPEED DEFENSA Para aguantar el ostión Raya que tiene que ser un monstruo Ahí está Buen bicho Este lo tengo que subir yo Con la carta de Sally Perfecto Buen equipito Siren Grande Siempre aportando Ole ole Pues nada Tenéis dos equipitos Gente No tenéis quejas Tenéis dos equipitos Es lo que hay El Raya para poder hacerme un Tindes Aire O la Sally para poder hacerme otro Tindes Aire De Orgasmicus O a fuego para poder hacerme el Tindes Aire Me parto tío Jejejeje Ay Olé Uy 49 Rol alto Grande 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 Que ganas de pillar esto Joder De las dos me faltan personajes Pues hay que hacerlo en dificultades más bajas Y ya está A ver Podéis hacer tries Nada Nada os limita Hacer distintos intentos Pero que vaya Que no hace falta pasártelo a dificultad más alta ¿El otro Tind cuál era? ¿En los míos o los de Siden? ¿En los míos o los de Siden? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!